hello 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 youtube que lo que dice mi gente hoy estamos en pedernales vamos hacia bahía de las águilas un lugar precioso un lugar sin explicación tengo estas ropitas y con estos colores porque que vamos por una playa y supuestamente la playa más linda del país eso se lo voy a decir yo que voy para allá entonces cuando yo esté allá le voy a hacer imágenes con el drone vamos a hacer una película que eso no tiene madre y se la vamos a hacer en este motor en este motor le vamos a dar para allá nos vamos a poner una gopro ahora y le vamos a dar por ese camino ya tú sabes déjame acelerar te vieron más o menos como es más o menos así ese ese es más o menos la temática la vaina es que la pasemos de nueva york disfrutemos de camino y le cojamos esas imágenes del drone para que vean otra perspectiva así que vamos para allá en mi máquina recuerden siempre casco protector ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a... mal... mar... 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 Oye, esto hay que parar hacia Velo ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Miren que tamaño, miren que tamaño! ¡Venga, a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volga! Esto es fantástico para acá Los invito a todos Vengan, vengan a sus motores Para Foguil Esta es la mejor zona que hay Tu le pones goma de taco a esos Foguil Lo acelera para allá como a ti te de la gana Seguimos con el aceleramiento Seguimos con la ruta En mi máquina No, no, no. La llave de la cueva, vaya. La llave de la cueva, vaya. La llave de la cueva, vaya. Miren esta vaina. Uff. Qué chulería. Uff. Uff. Llegamos a la playa. Supuestamente más hermosa del país. Eso se lo vamos a decir en unos minutos. No sé si es de Bahía de las Águilas o no sé cómo es la cosa. Pero llegamos a un lugar hermoso aquí. Bueno, llegamos a una playa hermosa. Esta no es Bahía de las Águilas, pero es una playa hermosa también. Primo, dígame, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenos días para todos. Yo me siento bien y más ahora que lo voy a llegar aquí a conocer qué es el Campi de la Cueva de Bahía de las Águilas. Ok. Aquí un restaurante donde ustedes se sienten felices, todo el que quiera recibir cinco años menos de edad, que venga y visite aquí a Rancho Típico, Cueva de las Águilas. Excelente. Aquí estamos para darle lo que es el Tour de la Bahía. También como le tenemos también lo que es el Campi de Coló. Pasen para acá para que vean qué belleza. Y le vamos a presentar acá. Ah, pero esto es una buena buena. Ya como ustedes lo ven acá, esto es una buena buena. Muera punti que dice. Esto es un restaurante para una pareja. También tenemos para cinco personas, tenemos para seis personas. Y aquí estamos, señor, para darles el servicio que ustedes deseen. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como el guía más completo que tiene Rancho Típico Cueva de las Águilas. No se nota, el hombre tiene un nivel de locución que es a otro nivel. Primo, ¿y esa silla que hay allá? Aquí es donde le presentamos la fogata de noche para que el cliente se sienta agradable, refrescándose en la noche un rato antes de acostarse con su fogata. Le damos, señores, un buen servicio. Ustedes en la noche aquí van a querer acostarse cuando llegue a las 4 de la mañana. Presentando por lo menos, también respetando que es el protocolo de la música tarde de la noche para que los demás clientes se sientan tranquilos y duerman con un romance de spa. Aquí es donde le presentamos la fogata que ustedes se van a sentir muy agradable. Y le deseo que Dios todopoderoso. Como amigos que somos ya y ya vamos a ser más que hermanos, aquí estamos para darle todo el servicio que desees. ¿Quiere decir que nosotros ahora nos vamos a montar en un bote para ir para Valle de las Águilas? Bueno, de aquí a donde ustedes van a abordar y a recibir un año menos de edad. Y luego cuando llegue a la Valle de las Águilas, el que tiene 30 viene de 15. Ok. Porque es la playa más preciosa que tiene Valle de las Águilas. Estoy enamorado de esta gafa y de esta camisa. Entonces voy de Nueva York. Dímelo, Alan. Claro, tú dices. Tú sabes cómo es, tranquilo. Bueno, señores. Ahora mismo estamos haciendo esto. Aquí con Francelina de modelo. ¿Qué tú crees? ¿Te gustó la foto? Bacanísimo. Bacanísimo. Ahí está la playa y ahora vamos a coger un bote para Bahía de las Águilas. Vamos para allá. Tío, dime. que te pareció aquí bahía de las águilas tenemos que estar vivo para disfrutar toda la vida constante movimiento no se quede en un solo sitio porque no es vida sin hacer daño usted se acuerda mira un vídeo arriba que nosotros hicimos en baño y más o menos así mismo como aquí con mis tíos sus sobrinos y allá los primos y seguimos y se olvidan amor solo hay una clase de amor y es universal bueno pues ya tú sabes así que estamos yo creo que cometemos un error en venir para acá primero porque todo demasiado límite para superar este lado aquí está difícil una realidad que hay que aceptar ya lo sé pero seguimos de brasil bacanísima de me cansaste ya este rendir y ustedes cómo le están pasando ahí y pareja y ya no sabes que ella se casaba y ahorita te voy a subir y se me pasa nada a ver pero casada con él no, con mi esposo ella es su marido déjalo relajo que te ven déjalo relajo que te ven pero te estoy diciendo en serio vamos a irnos con el de si no lo suman bueno si estamos pasando el momento me lo damos un chico exactamente yo te la pongo un poquito exactamente yo te la pongo un poquito yo te la pongo un poquito ¿cómo es nombre tuyo? sonrisa sonrisa oye se llama sonrisa ¿y por qué te dicen sonrisa? siempre contento ay 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 yo siempre yo soy así me gusta sonrisa me gustas estar guapos bienes 100% es que no tiene la playa más linda del mundo para llavas águilas es que están contentos ¿Tú sabes de la gente que quisiera estar aquí, mano? Muchísima gente que quisiera estar aquí, está en esta playa. Una de las 10 mejores playas. ¿Y tú aquí? Y yo aquí 24, 7. ¿Vas a estar de que bravo? No, no, no. Feliz. Quitado de bulla. ¡Feliz! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es marítimo! El récord mío baja el agua son 4 minutos 32. ¿Y para dónde tú no estás hablando? ¿Eh? ¿Para dónde tú no estás hablando? No. ¡Vamos allá! Bueno, ya vamos a devolvernos para el lugar de salida. La hemos pasado fenomenal, como vieron ahí. ¿De Nueva York? Espera. Cada vez que vengo a Santo Domingo, me quede. ¡Ah, pero cuidado! Y pueden aparecer tiburones aquí también. Primo, pueden aparecer tiburones aquí. ¿Qué? ¡Ahí! Ya en esta parte. ¡Ahí es profundo! ¡Eso es muy profundo! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Aquí se atreve! ¡No! ¡Rulería! que bacanería vamos a seguir, ya que no me quería ir sin tirarme los hongos sabes, para si tu no tienes idea de cuál es la probabilidad que te comas un tiburón para explicarte bien, es más fácil que te caiga un rayo encima al que un tiburón te comas, o sea, miras de donde sea que nada te va a pasar, ya tu sabes que agua vale que chulería, aquí si está hondo, bueno, no más hondo que ahorita oye, yo vi algo grande que pasó por ahí abajo oíste tío, yo vi algo grande que pasó por ahí abajo con el que agrega es una fuerza estamos listos vayame por allí mira, creo que la clase de calamiento que yo cogí fue para acá es la francesa que tiene fotos, es la francesa que ya sabes claro que prenda la otra cámara cuál cámara mira me dicen cuando me quiten me dicen si quieren que me quiten no sé me dicen que está que se va a tirar de ahí el color de las peñas primero cuidado espérate tirate yo me voy a quedar aquí grabándote para atrás tirate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!